La maestra Claudia Reyes Rivas nos habla de la automatización de diferentes áreas productivas. ¿Vamos a verlo? Estoy trabajando en el área de control y automatización. En nuestra área tenemos diversas aplicaciones que dan solución a problemas específicos dentro de la industria, del sector ganadero, del sector agrícola, del sector minero, entre otros. Nuestros proyectos van enfocados a resolver problemas específicos en el área del campo, en el área de invernaderos, en el área de la aplicación de rutinas robóticas que se aplican dentro del sector industrial. También tenemos diversos proyectos con otros tipos de robots diversos, como robots móviles, que nos sirven para la exploración en el área de las minas. Nuestra área es muy amplia y tiene diversas aplicaciones, por lo cual podemos estar indiscuidos en otros temas, como los que serían comunicaciones, como los que serían biología, biométrica y entre otros. El objetivo principal del posgrado es generar profesionales que resuelvan problemas específicos de la población, dando por hecho que se apliquen directamente y que tengan un impacto social y que resuelvan este tipo de problemas. Desafortunadamente, muchos posgrados se afocan solamente al área de la investigación. Nosotros nos enfocamos en el área de la investigación y la resolución de problemas y la aplicación real para resolver estos problemas. Voy a contar, por ejemplo, qué es lo que trabajamos en este laboratorio. En este laboratorio tenemos diversos sistemas de simulación en los cuales los estudiantes, antes de realizar su proyecto real, realizan diversas aplicaciones y verifican que todo quede bien para hacer la aplicación real. También contamos con diversos equipos como aerogeneradores, tenemos un robot manipulador, tenemos todo lo que se ve en mi parte de mi espalda, que sería equipo para realizar prácticas de automatización y de control. Este es un software que se desarrolló aquí en el laboratorio, utilizando la plataforma de la VIEW. Este es un laboratorio virtual, el cual nos permite desarrollar diversos experimentos con respecto al control automático y al modelado de sistemas dinámicos. En este caso, vamos a modelar un sistema dinámico. Aquí esto nos indica la velocidad de un motor que tenemos real conectado. Le vamos a dar este que corra. Y ahí nos está proporcionando lo que sería la respuesta dinámica del motor. Ahí tenemos el motor girando. El experimento consta del NILVIS, que es una tarjeta de adquisición de datos que se conecta con la computadora. También tenemos fuentes de voltaje, una etapa de potencia y de acondicionamiento de la señal. Y con eso nosotros podemos modelar sistemas y aplicarles control clásico o control moderno. Tenemos también PLCs, los cuales se aplican mucho para el sector industrial. Y tenemos una amplia gama de tarjetas de adquisición de datos, entre otros. Por lo tanto, estamos capacitados para ofrecerle al estudiante una experiencia satisfactoria en nuestro posgrado. De tal forma que los estoy invitando a todos los interesados en formar parte de este posgrado profesionalizante para que se inscriban con nosotros y sean parte de nuestra unidad académica y parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los invito pues y agradezco su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!